Vamos a hacer un trabajo liviano para ver cómo están todos en general y Lionel en particular y después de eso haremos la pelota parada de acuerdo a cómo nos encuentran todos y especialmente él. Ville va a jugar en lugar de Gago y lo otro, el que tiene mayores posibilidades es Montillo. Lo definiré en el caso de que Lionel no sea parte del arranque del equipo a la tarde. ¿Qué son estos dos partidos para la selección argentina y especialmente para el grupo? Podemos mirar de diferentes ángulos, creo que es la doble jornada muy difícil por todo lo que es Colombia, por lo que ha crecido Colombia y Ecuador. No en vano son los dos equipos que están detrás nuestro en la clasificación, habiendo ya quedado libres en el fixture. Una muestra más, un examen más en el caso de que Lionel no juegue. Así que bueno, dos partidos muy complicados y un examen nuevo para nosotros. ¿Por qué un volante y no un delantero en caso de que Lionel no juegue? En primera instancia, aunque no lo tengo definido para lo que tiene que ver con la conjunción de lo que es recuperación y tenencia de balón y circuito de juego. Un volante me ayuda un poco más a recuperar la pelota y me ayuda un poco más a circular el balón y a tener tenencia. Esa es la primera idea, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta al rival al cual enfrentamos. La característica de los delanteros que tenemos, porque Messi no deja de ser, además de ser un goleador, es un armador, las dos cosas a la vez. Tiene la alta médica, está bien, lo hemos visto bien en estos días. Lo único, como lo dije anteriormente, la única duda que tenemos es la inactividad que ha tenido en todo este tiempo. Si no me equivoco, fue hace... La primera lesión fue hace dos meses, si no me equivoco, un día o dos. O sea que es mucho tiempo en el cual ha entrenado poco y ha jugado poco. Entonces, desde el punto de vista médico está bien, pero lo que tengo que tener en cuenta es la inactividad que ha tenido para tomar una decisión.